Y vamos a otros temas, los matereros están preocupados porque el tema de las importaciones para ellos, que el trámite lo hacían en dos semanas, ahora estamos hablando de 60 días, es decir, dos meses. ¿Esto preocupa a los matereros? Para ello estamos con el licenciado Erwin Vargas, el jefe del Departamento Económico. ¿Cómo están? Buen día, Linda. Aclarar una cosa, lo que preocupa no es el plazo de la importación, sino que sigue habiendo importación, es la importación lo que está matando a la producción nacional en toda la cadena del sector forestal, pasando desde las comunidades indígenas, que son los que detentan casi el 80% de los bosques del país, hasta los aserraderos, barracas, carpinteros, artesanos, pequeña, mediana y gran industria. ¿Cómo está afectando económicamente o cómo les afectaría? A ver, los productos que vienen de importación están reemplazando la producción nacional porque llegan con un bajo costo, principalmente llegan de Brasil. Y no olvidemos que Brasil, pese a que está en una crisis económica, ha tenido la política de devaluación de su moneda, por ende los productos brasileros son más atractivos para exportarlos y llegan a buen precio acá, siendo que no son de la mejor calidad y compiten con la producción nacional. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Cómo van a plantear el gobierno? Porque aquí se habla también de un decreto, ¿verdad? El decreto supremo 2752, que prolonga por 60 días el procedimiento de solicitud. Así es, usted lo acaba de decir, el decreto solo prolonga el proceso de solicitud de importación, o sea, la importación igual se va a dar. Igual se da, correcto. No existe una medida para arancelaria real en ese caso, y además es solo para un pequeño universo de productos, no es para todos los productos que afectan al sector forestal. Entonces, el sector forestal nacional se está uniendo y hemos enviado una carta al presidente del Estado, Evo Morales, el cual esperamos tener respuesta en estos días. De igual manera, el día de hoy, a las 9 menos cuarto de la mañana, se va a llevar acá una conferencia de prensa en la sala pública de prensa del edificio de la Gobernación en la Plaza, donde se darán todos los detalles y estarán todos los sectores ahí agrupados. ¿Cuántos son los que aglutinan este sector a nivel nacional? A ver, fuentes de trabajo, según unos datos de hace algunos años, el sector forestal daba 90.000 empleos directos y alrededor de 160.000 indirectos. Bueno, entonces, a tomar en cuenta este tema, y ojalá que esa carta que ustedes enviaron al presidente Evo Morales, pues dé resultados y los puedan convocar a una reunión, que es lo que se necesita. Porque si no se diera esta situación, ¿qué pasaría a futuro? ¿O qué pasaría a corto plazo? A ver, el sector forestal ya está en un punto de inflexión donde tiene que decidir las empresas si siguen o no siguen. A ese punto hemos llegado. Entonces, estamos hablando de que se podían cerrar empresas. Se podrían cerrar más empresas, porque ya han habido cierres de unidades productivas de todo tamaño, con la pérdida de empleo y el problema social que eso genera. Entonces, es una medida urgente que se necesita, que nosotros como Cámara vinimos pidiendo desde hace 3, 4 años, medidas para arancelarias, pero hasta ahora no se las toman, no se protege a la industria nacional. Perfecto. Es importante este pedido, porque proteger a la industria nacional y proteger también las inversiones que salen y que dan también en la inyección económica al país, pues es importante que los bienes los atiendan. Y proteger las fuentes de empleo de tantas familias que están... Definitivamente, que eso también es importantísimo. Muchísimas gracias, licenciado Erwin Vargas, jefe del Departamento Económico, y nosotros estaremos pendientes de su conferencia de prensa. Muchas gracias. Muy amable.